¿Y qué pasó crack? Y en este video te voy a mostrar el doble de Neymar, engañó a todos en Qatar y esto consiguió, no vas a creerlo hermano, sí, ya te lo voy a mostrar absolutamente todo. No para la Copa del Mundo, este mucha más información aquí papi, así que ponte cómodo que del resto me encargo yo, capiche. Perfecto, que sí que sí hermanito, el estadio 974 de Doha, el día de ayer vivió una fiesta, sí, en la tribuna, Kaká, Cafú, Ronaldo, Roberto, Carlos, entre otros. Disfrutando, gozando de la victoria du Brasil ante Suiza y la clasificación de la canarinha a los octavos de final. Sin embargo, estas leyendas, amigos, no han sido los únicos protagonistas en las gradas de este recinto deportivo, no. Sin el palco de honor estuvieron los cuatro futbolistas de la sección brasileña que despertaron aplausos del público. En otra parte del estadio hermanito, también ocurrió algo que hizo enloquecer a muchos de los presentes. Y es que minutos antes de arrancar el partido apareció el hombre idéntico a Neymar, sí, 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 el doble exacto, el joven brasileño Egon Oliveira. Y es que se parece extremadamente a Neymar. Pintamos toda la casa y sin caer una gota de pintura, pero ¿qué haces? Mi hermanito, la verdad, este muchacho que no es desconocido para mí, no es nuevo para mí. Hace aproximadamente tres años hice este video sobre él, extremadamente parecido a Neymar y un hermanito, sí. El día de ayer en el partido, en un gran ambiente que había en el estadio de los contenedores, en el estadio 974, llegó este muchacho, Egon Oliver, así se llama el doble de Neymar, Egon Oliver, y pues apareció con gafas de sol, gorra, un vendaje y la camiseta du Brasil. Y aparte la venda, no, 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 paralizó todo el estadio hermanito, paralizó todo el estadio. Incluso los jugadores de Brasil que estaban calentando, aquí vemos a Anthony y compañía, se impresionaron y dijeron, ¿pero qué carajos hace Neymar allí arriba hermanos? Y lo mejor de todo es que el verdadero Neymar Jr. estaba tranquilito, recuperándose su lesión en la concentración, viendo el partido de sus compañeros por la televisión hermanito, verdaderamente una imagen out of context, fútbol, sí. Y que sí, que sí, repito, reitero, el doble de Neymar, aprovechando su extremo parecido al crack du Brasil, pues logró entrar al estadio con seguridad y todo lo demás, sí, todos los aficionados normales entraban, pues tenían que atravesar las vallas, los esquemas de seguridad, y él, aprovechando su gran parecido a Neymar Jr., pues entró como un rey a los palcos hermano, miren. Miren, miren, todos querían un recuerdito, una fotito con Neymar Jr., varios asiáticos, varios árabes, pues confundidos claramente, yo la verdad no me dejo confundir, conozco muy bien a Neymar Jr., y hay algunos rasgos del muchacho que no me convencen. Sí hermanito, pero bueno, finalmente, finalmente se dieron cuenta, pues, que era un falso Neymar, que era su doble, pues ya había sido visto en varias oportunidades por las calles de Qatar, por las calles de Doha, y pues fue retirado, con el mismo esquema de seguridad, porque repito, reitero, había paralizado un tumulto de gente, estaba detrás de él, la seguridad estaba, pues, vigilando al muchacho, y fue sacado por falso, sí. Y bueno hermanitos, seguimos hablando de fútbol, seguimos hablando del Mundial de Qatar 2022, sigue avanzando la Copa del Mundo, claro que sí, pues hoy nuevos clasificados, la selección de Senegal, la selección de Holanda por supuesto, y la selección de Estados Unidos, con la selección de Inglaterra. Pobres ecuatorianos, la verdad me dolió mucho ver a Moisés Caicedo así. Mamita, se me salió hasta la lagrimita cuando, pues, presencié ese llanto inconsolable de este muchacho, que es una estrella, te deseo lo mejor Moisés Caicedo, porque aparte de tu humildad, chapón, sí hermanito, muy mal por la selección de Ecuador, merecía más, merecía más, pero bueno, pagaron la mamatada a unos muchachitos, sé que para el próximo Mundial vendrán más fuertes, claro que sí mi bro, y Estados Unidos, bueno, en representación de la CONCACAF, porque bueno, la CONCACAF, ayayay, está deseando, está dejando mucho que desear en esta Copa del Mundo, y Estados Unidos, pues, está sacando la cara por esta confederación, sí. Y miren amigos, esta foto de Karim Benzema con maletas y el 974, nombro uno de los estadios de Qatar, ha creado algo de confusión, pero lo cierto, es que el delantero se ha ido una semana en vacaciones, a un lugar secreto. Que sí, que sí, después de que su sueño de la Copa del Mundo se viera frustrado por una lesión de entrenamiento, en vísperas del torneo, pues Karim decidió irse a tierras lejanas. Didi de Jams ya ha dicho que no tirará de él para el resto del Mundial, y bueno, según el medio de noticias, el equipo y Benzema fue fotografiado llegando a la isla de la Reunión, en el Océano Índico, y pasará allí una semana antes de volver a entrenar con el Real Madrid. Pero atención amigos, atención, si Benzema se recuperara milagrosamente por completo, antes de que finalice la Copa del Mundo, es posible que de Jams pueda llamar al delantero, ya que todavía está en la lista de jugadores registrados para el torneo. Sin embargo, reitero, The Jams ha revelado que en este momento no piensa en Benzema. Y bueno amigos, voy a leer algunos comentarios, algunas opiniones de suscriptores que comentaron el video de ayer del Canelo Álvarez y la amenaza a Messi. A ver, Karen Cruz, Canelo, puro show, Alan Antonio dice, Messi es de los jugadores más nobles en el fútbol, no se ha metido en una polémica, y aquí mucha gente, lo tacha de poco profesional si apenas ver el video donde saca los tacos y botines, los tacos botines. Aneri, 867, como mexicano, para pesar que Canelo no es muy bien recibido, ni siquiera tenemos algún respeto por sus dudosas peleas, bueno. Saludos Alda, saludos para ti hermanito. Vanessa, Corea, Messi tiene un corazón, espíritu grande, hermano, tu respeto por el ser humano, por los demás y el amor por tu patria y el mundo entero demuestra tu humildad. Soy mexicana, y esto lo dice Yolanda Pérez, soy mexicana y cuando me dijeron lo que había hecho Messi, dije no creo que, no creo porque él es un ángel de Dios, es tan humilde que nunca haría eso, y lo creo, y creo que nunca lo haría por lo que se caracteriza su humildad que tiene Dios, te bendiga Messi, siempre junto con toda, sí. Soy argentino y creo que Messi nunca haría algo así. Bendiciones Alda, me emociona como hablas, muchas gracias cariño. Nibia Magnolia Irán, Bello, Gordoño, Canelo es un peleador y Messi es un futbolista que expresen lo que saben hacer. Soy mexicana, pero todos sabemos que Messi solo se quitaba el botín y este mundial que sea tuyo, que así sea, que así sea. Ángel Valencia, soy mexicano, pero tienes razón carnal, saludos, Messi y Neymar son cracks. Saludos desde Guatemala, activos Alda, Dios te bendiga, junto a tu familia, muchas gracias Manuel Bolina. A ver, saludo Alda, totalmente de acuerdo contigo, es una tontería que se ve a leguas que Messi hizo ese movimiento para quitarse el guayo. No se ve la intención de patear si fuera así, lo hubiera pisado. Totalmente. Así como Canelo amenazó a Messi, yo amenazo a David Faiter. Bueno, a ver, vi el video, pero Messi no pisa la camiseta ni tampoco limpia el piso, eso es absurdo. Que digan que Messi pisó la playera, no es verdad. Sí, estamos de acuerdo. La mayoría de los comentarios así, a favor de Messi. Y es que fue clarito todo el episodio. Ya no más, caso cerrado. Hasta aquí cerramos el caso del Canelo Álvarez con Messi. Y nos vemos en un próximo video porque mañana juega Messi. Nos vemos hasta mañana. Chao.